Menuda locura de festival. Todos los quesos que podéis encontrar los lleva esta hamburguesa. Yusilus y tan famosa de Estados Unidos, que es una carne que va rellena de queso a tope, a reventar. Espectacular el festival de ahumados y esta combinación con crema de lotus. ¡Qué locura! Es mi primera vez comiendo ahumados. Estad atentos porque se viene la carta entera. Bienvenidos al canal más anabólico. Soy Tano Villar y hoy no toca pizza, chicos. Hoy toca algo muy especial. Lo habéis visto en el título, probando las mejores carnes ahumadas de Valencia. Y es que es un vídeo que me hace especial ilusión. Además, tengo que deciros que tengo un invitado especial. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, me ha aparecido aquí andando después de unos 35.580 pasos. Doy fe de ello. Y he dicho, ¿por qué no me voy a unir a comer hamburguesas y más aquí? En Vic and Trotter. Tú sí la has probado, ¿no? De mis locales favoritos. O sea, en el Half of Faith, pues yo nunca he probado. Así que yo voy a tener mi primera sensación, mi primer gusto probando esa comida. Yo debo decir que la carne ahumada que nos van a servir hoy es la primera vez que las pruebo aquí. Las hamburguesas sí, pero no las carnes ahumadas. Y me voy a callar un mes y vamos a ir para adentro a lo importante. ¿Cómo lo ves? Pero antes de que la gente le dé like y se suscriba para más vídeos, sí. Me voy a peinar la barba porque antes de comer hay que asicarlo también. Vale. Pues me parece estupendo. La barbita peinada. Vamos para adentro. Y ahora sí, ya estamos en el local. Bonito, acogedor. Si venís, ya os aviso que tenéis que pillar reserva porque esto se peta. Increíble. Venga. Venga, hasta luego. Fuerza, dice. Fuerza. Es una foto de cristal. Sí, sí. Y aquí tenemos la carta. Ya veis, código QR para compartir. Los entrantes. Jalapeño poppers. Sissy fingers. Alitas de pollo. Tiene algo de costillas. Los precios oscilan entre 6 a 11 euros. Luego tienen unas cuantas burgers. Más burgers y más burgers. Y tienen la especialidad que es los ahumados. Que es a lo que hemos venido hoy. Lo que vais a ver hoy no está en carta. Este sitio es de mis favoritos. Y encima es una edición especial porque se deja caer mi panacota stick. Y me hace mucha ilusión. He hablado con Ryan, el local, y me ha dicho. No te preocupes. Vamos a hacer unos ahumados locos. Hay 3-4 cosas que sí que estarán. Pero no todo. Por ejemplo, hay unas alitas. Bueno. El ahumado me enteré hace poco de lo que era. Pues darle un calor, ¿no? Una cocción y luego con mucho humo. Con una intensidad. Bueno, vas a flipar y ellos van a flipar. Esta mesa, o sea, se va a petar. Se va a llenar. Y nos aparezca más todavía. Exacto. Nada. Estad atentos. Menuda locura de festival. Estas carnes ahumadas. Esos nachos con brisquet ahumado. Costillas de cerdo. Mazorcas ahumadas. Chisipops ahumados. Pulled pork ahumado con nachos. Alitas ahumadas. Patatas fritas. Y, por supuesto, una costilla de vaca entera. Mirad qué locura. Esta monstruosidad. Esta salvajada. Esta preciosidad. Yo creo que en cámara no se va a ver la cantidad y lo bonito que es en persona, tío. Me da pena ponerse. Está para ponerle un poco de barniz y no tocarlo. Enmarcarlo. Enmarcarlo. Aprovechen. Nada. Muchas gracias. Estoy un poco cachondo. Prometo que me he puesto hasta un poquito tontorrón, ¿eh? No te lo voy a negar. ¿Por dónde empiezas? No lo sé. Empezamos por la mazorquita. En los vegetales, ¿no? En la verdura. En la verdura primero, chicos, que hay que comer micronutrientes, que os veo venir. Con huele, ¿eh? A todo esto. ¿Cuántos kilos de comida hay aquí? Aquí habrá un kilo y medio, dos. Porque pone que eso pese 300 gramos o 300. Son más de 300 gramos. Coño. Hay mucha comida. Lo importante es que vamos a disfrutar. Vamos a empezar con las mazorquitas. A ver. Yo mi primera vez probando comida ahumada, ¿eh? La mía también, ¿eh? ¿Vamos? A ver. Venga, va. Dale. Hostia. Qué potente, tío. Muy diferente, ¿eh? Normal. Otra movida, totalmente. Mega ahumada. Bueno, para la especia le da un toque bonito, ¿eh? Qué sochera de arriba. Qué sochera de ahumado. El plato está ahumado. Las servilletas están ahumadas. La barba de Steve está ahumada. Qué bueno. La mazorca loca. Con tanto sabor, tío. Usted manda. Es el invitado. Siéntase como en casa. ¿Dónde empezamos? Estos son nachos brisque, ¿no? ¿Qué es el brisque? El brisque es una parte. No, 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 no. Es un corte. Pruébalo. Así a pelo. Hostia. Se deshace. De loco. A ver, eso parece. Es mi boca, ¿eh? Mirad qué pinta que tienen estos nachos con brisque, ¿eh? Locura. ¿Cómo se ve? Yo creo que ahora la gente va a empezar a chupar la pantalla. Este es mi primer bocado para desvirgarme con los nachos con brisque. A ver. Ahí lo podéis ver bien. Hostia. La carne es flipante, ¿eh? Está muy buena, ¿eh? Se deshace. Qué locura. La salsa que le acompaña me gusta mucho, que es parecido a un pisto. ¿Sí? ¿Eso iba a decir? Hay gente de Latinoamérica y de México están diciendo, no, eso no son unos nachos, pero es que estos no son nachos típicos. O sea, son unos nachos de la casa, por así decirlo. En ningún sitio vais a encontrar unos nachos que tengan brisque. Que no vengáis aquí buscando los típicos nachos con guacamole y salsa agria porque... Exacto. Pero están muy buenos, ¿eh? Están espectaculares. Y la carne me está flipando, ¿eh? Buah. Buah. Qué locura. A ver qué tal. Hostia. Esto es un bocado divino, ¿eh? Esto es una locura. ¿Cómo está la carne, tío? A mí me dice que se me pareció de los nachos y me lo creo. O sea, la carne aquí... Es que no se puede ni coger, tío. Sí, sí, se hace. Es que me gustan, tío. La carne es una locura. El brisquet no falla. Aquí cuesta mucho encontrarla en un sitio que dan un buen brisquet. En Estados Unidos es bastante más común y está de locos. Van cargadísimos de queso. ¡Fua! ¡Caradería, tío! ¡Caradería! Qué alboroto, ¿eh? Otro perrito piloto. Yo me imagino a la gente viendo el vídeo apretando el puño. Y yo a dieta. Y yo a brócoli, ¿eh? No, a la carne, tío. Me está dejando loco de carne, ¿eh? Madre mía. Y esto es el inicio, ¿eh? Pero siento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Vamos a ir rodando. Yo me imagino a la gente que está diciendo esto que es un reto. Porque viene tanta comida y cosas han hecho los entrantes. Esto que es clase de locura, tío. Y no, no es un reto. Hemos venido a degustar. Esto lo hacemos para que veáis toda la cantidad de productos ahumados que se pueden obtener aquí en Vegan Trotter. Pues nosotros hacemos ese esfuerzo por ellos. Hay que comer. Se come. Me he comido un trozo de brisket que habéis comido por ahí. ¿Sabéis como el jabalí cuando está bujando trufas? Bujando el brisket, ¿eh? En el bosque. Esto, mientras que vuestro primo está quitándole duro, os voy a enseñar los nachos con pulpor. Que mirad. Qué locura. Qué bonito. Por favor, ¿cómo se ve? Estoy haciendo aquí un poco de brazo con esto. Esto ya se pone la cosa seria. Terreno adulto. El olor a ahumado que desprende. Mira, 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 mira. Qué preciosidad. Ostras, ahí se ve, ahí se ve. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Si ya en el disque se notaba el ahumado. Aquí el triple. Descomunal. Es un sabor diferente, ¿eh? Muy diferente. El toque de barbacoa justo. Totalmente diferente a lo que suele probar de pulpor con el ahumado, tío. De eso que te pides en el plato solo de pulpor. ¿Solo? Y ya está, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? La combinación es de locos. Queso, pulpor, nachos, un poco de jalapeño, crema agria. Qué bonito haberme reservado Beacon Trotter con tu compañía. ¡Buah! Creo que hoy voy a terminar llorando, ¿eh? De la felicidad. Mmm. Es increíble que con un ahumado. La intensidad del sabor flipa, ¿eh? Como ¡buah! Es una locura. El olor, el sabor. Ojo, ojo, ojo. Voy a coger un poquito. ¿Sí? El poquito. Cuando tu dietista te dice solo una cucharada. Se han pasado con el pulpor, ¿qué? No sé cuánto lo han echado aquí. La han metido medio cerdo. Eso baja poco, ¿eh? La buchaca de Doraemon. ¿Sabéis? El bolsillo mágico. Y aquí está mi bolsillo mágico. Yo la verdad que los nachos, siempre que voy a un local, lo comento siempre en los vídeos, me gusta mucho pedirlos. Es un entrante que es muy agradecido. Me muere un montón. Es un plato muy polivalente, por decirlo. Y más en ese caso, ¿eh? Se puede utilizar con pulpor. El brisket, sí, 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 sí. Otro poquito, ¿eh? Un poquito. ¡Buah! Pues yo creo que voy a pillar este trocito aquí. Y me apetece probar los mac and cheese. Que me han enviado un mail antes y me han dicho, eh, méteme mano. Urgente, vaya. ¿No sí? Y ha entrado el primero. ¡Buah! Yo voy a hacer una técnica y a reservarme un poquito de pulpor. Ojo a esto. Y cuando esté probando los mac and cheese, voy a meterles un poquito. Me creo ahora mismo arguiñano, ¿sabes? Cuidado bien. Muy bueno, ¿eh? Espectaculares. Si venís aquí a Vic and Trotter, los mac and cheese, mirad qué preciosidad. No sé si lo he dicho antes, que es mi primera vez comiendo ahumados. Ahumado y mac and cheese. La primera vez que pruebas unos mac and cheese. Creo que esto es lo más similar a unos que puedes probar en Estados Unidos, que esto es muy típico allí. Bien gestal. Está muy bueno, ¿eh? Qué potencia al queso ahumado, ¿eh? Menos mal que lo ponen en un sitio pequeñito, ¿eh? Que hay cantidad, ¿eh? Esto es una bomba, ¿eh? Como sabe a pimienta negra, ¿eh? Toque de pimienta negra. Pimienta negra ahí. A tope. Yo mi problema es que nunca lo he probado. Los mac and cheese y ahumado, entonces la diferencia no se puede decirte. Es mucho más potente este. Sí, ¿no? Esto te pides un plato y no te lo acabas, ¿eh? Muy contundente, ¿eh? Esto te tumba, pero... El gratinado por arriba, hostia, cómo no está, ¿eh? Como la parte de arriba de la lasaña, cuando se quede durita y quemadilla. Está de lujo. Fuá. Mac and cheese, para el pozo. Le tenemos que dar a la costilla sí o sí. Me han comentado el jefe de equipo. Hostia. ¿Cómo un cabernícola ahora? Esto es para cuántas personas, ¿eh, tío? Esto pesa un huevo. De locos, ¿eh? Hostia, cómo pesa esto, ¿eh? Esto es un trozaco gordo, ¿eh? Tío, ¿te has visto el troncho este? Bueno. Es que... No, no. Sí, el del hueso, pues... Hasta luego. Qué locura. Yo lo voy a meter así un bocado, ¿eh? Este fue el primer palillo de los cabernícola. ¿Para quitarse la comida? ¿Cómo puede ser? Ese es tan jugosa, ¿eh? Sí. Fuá. Está perfecta, ¿eh? Aquí se aprecia. Se ve el veteado del ahumado. Esa parte más rojita que se ve ahí. Eso es toda la incidencia del ahumado, donde tiene más sabor a humo. En casa lo coméis al momento. Venís aquí y lo coméis. Nosotros, entre fotos, grabación, etcétera, la comida nos la solemos comer tibia. Y tú, algún reto que otro frío te has comido. Joder. Y cuando la carne se enfría... ¡Buah! Es un reto, ¿eh? Sí. Y esta está espectacular. No está fría, está templada, pero está espectacular. Está muy buena, ¿eh? Y eso es un mérito flipante. Puede ser que estemos rozando la brujería gastronómica. Espectacular, tío. Oigan, la salsa, tío. ¿Eh? Se nos paró ya. Se nos paró a la vista, ¿eh? Como está la comida tan buena, y es que ni le haces caso a la salsa, ¿eh? No, no. Te olvidas. Y aquí les hacen todas ellos. Elaboración artesanal. Es una locura. Bueno, tú que has probado bastante más salsa que yo, métele, métele. Mójale, mójale un poquito. Tiene una textura así como de gelatina. Esa es Korean BBQ. Uy, como huele... Huele fuerte, ¿eh? A mí me gusta a jengibre. Sí. La textura me recuerda mucho a las frases de Guillaqui. Es verdad. No sé por qué. Buah. Potente, ¿eh? Sí. Buah. Esta es para ponerle un toque, ¿eh? Esta creo que es la que pica. Esta seguro que es la que más te mola. La Carolina, ¿no? Sí, esta es la que más te gusta. Voy a probar esta de aquí. Si llama Carolina porque llama Carolina Ripper, la invento Carolina. Sí. Sí, sí, sí. Dale, dale. Además que es la barbacoa más líquida que tenemos. Sí, es. Qué verdad, ¿eh? Qué diferencia. Esa no la voy a probar, ¿ves? No soy muy fan. Yo al final, ¿eh? Te pega punch. Yo voy a pillar la barbacoa normal y corriente. Está fuerte, ¿eh? Muy lograda. Esa es la clásica. Sí. ¿Tu favorita? Diría que... ¿Esta es lo que lleva? Ajo parmesano. Ajo parmesano, ¿no? Sí. Uy, qué buena, ¿eh? Es potente también. Oye, le metemos mano a las alitas, a ver qué tal están. Full ahumadas. Por lo general aquí le ponen una salsa de barbacoa, pero estas son así, a pelo. La carne me gusta más. Si las hace con la salsa porque tienen todo sabor, la carne ahumada... Sí, a lo mejor lo experimentas hoy por primera vez, que la carne ahumada y con cierta maduración llena mucho más, ¿eh? A nivel de paladar te satura un poco antes. A ver qué tal las... Está muy jugosa la heredita, ¿eh? Uf, ostras. Full humo. Sí. Súper diferente, ¿eh? Realmente por ahumarlas, ¿eh? Una intensidad de humo que es de locos. Yo es la primera vez que pruebo este garado de ahumado, ¿eh? Bueno, yo el ahumado en general. Y probarlo así, estoy flipando. No sé si habrá algún vegano viéndonos ahora mismo. Me consta que de vez en cuando se dejan caer por el canal. Por lo de aquí, os mandamos besos y abrazos. Nada. Estamos aquí en plan tranquilos. Yo creo que te digo, si un vegano ha llegado hasta esta parte del vídeo, muy vegano, difícil que sea, ¿eh? No, no. Me lo han dicho y me encanta porque me dicen... Es muy kamikaze, ¿eh? Sí, sí, es kamikaze a tope. Pero me gusta, me gusta mucho. O sea, que si eres vegano y nos estás viendo... Un saludo. Un saludo. Eres el puto amo. No le deis mucho like, vaya, yo... No, 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 le dan like. Por cierto, que si aún no le he dado like, es el momento de darle like. Ahora mismo, abajo, le das click. Y a suscribirte, que está al lado y es gratis igual. ¿A qué gratis? Sí, sí, es gratis. La gente no lo sabe. Suscribirte es gratis. Puedes ir al canal de Stick, que está abajo también, le das click y pues dos por uno. Y nos ayuda a seguir creciendo y a hacernos ver que os gusta vernos comer. Eso es. Que para eso estamos. Paso tan. Paso tan. Me ha ido a probar unidas patatas, ¿eh? No. En plan ansias, ¿eh? Es que claro. ¡Pas patatas! ¿Qué tal están? Me gustan, tío. Corte casero. Muy ricas. Alitas guay. Alitas bien. Toca costillas. Aún falta hambúrguer. Esto era el entrante, ¿eh? Esto era un pijo labis, un detalle. Tonte en pie. Madre mía, que parece un tronco móvil. Menudo troncho, tío. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el tupperware que están metiendo la comida? Llego el momento. Estas son costillitas de cerdo o lo que también se le conoce como el tronco móvil. Voy a pillar la punta. ¿Tú qué prefieres? ¿La punta o el centro? Yo lo prefiero todo. ¿Y de las costillas? A ver. Vale, va. Vamos a probarlo. ¿Cómo puede? A mí me pido. Las costillas, yo creo que es otro entrante que no falla. Pero para compartir, ¿eh? Las costillas, cuidado, ¿eh? Sí. Es que son contundentes, ¿eh? Son un buen troncho de costillas. Sí, se hacen en la boca, tío. Para dos personas, entrante así o así es unos nachos. Ajá. A elegir, pues los dos son muy buenos. Luego costillar. Pues la alita sí está buena, pero realmente me gusta más lo que puede aportar el sabor de un costillar que de una alita. Sí, mucho más intenso, ¿verdad? Yo creo que de entrantes ya le hemos dado bastante tiento. Tengo ganas de probar las hamburguesas con los quesos ahumados. ¿No lo pensaba? Agarrado bien. Es que viene en culo, ¿eh? Algo que añadir a esta maravilla. Muy bonita, ¿eh? Atención está que lleva un tronchito de galleta lotus encima. Yo me he quedado loco, ¿eh? Se le ha quedado un trozo de lotus. Pero aquí lleva crema de lotus, ¿no? Crema de lotus, bacon caramelizado, doble carne y cheddar. Por si te apetece tener un detalle, pues le metes ahí el granulado de galleta. Mucha gente dirá, ¿pero qué hace poniéndole galleta a lotus? Ahora lo vamos a probar. ¿Eso como el primero que te puso peanut butter en la hamburguesa y luego lo sacaron en el hombro? Pues ahí está. Esta de aquí, que chorrea queso como si no hubieseis mañana. ¿Esto que es cebolla caramelizada o qué? ¡Madre mía! Cebolla caramelizada. ¿Has visto un pepinillo? Y cheddar, pepinillo también. Un pepinillo enorme, ¿no? Esta creo que va a ser nuestra favorita, ¿eh? No sé por... Ahí escondido lleva un pepinillo. Sí, sí, sí. ¡Hostia! Ahí lo lleva. Y ahí... ¿Y la tercera? La Yusi Lucy. La Yusi Foxy Lucimo. Esa va preñada de queso cheddar, ¿eh? Dentro. ¡Chedad por el último! Dios, cómo me vuelo, tú. Me han metido un jab. ¡Buah! La de en medio, pues venga, la de en medio. Vamos a hacer la de Lotus al final, que es la que... Vale, vale, vale. La de Lotus como de postre. El toquecito dulce. Vale. Big Smoke con su mezcla de quesos y cebolla caramelizada. ¡Qué preciosidad! Voy a cortar esta maravilla, ¿vale? A ver qué tal. A ver cómo se ve por dentro. A ver qué tal el corte. Si lo acerco, a lo mejor ya nos empiezan a insultar desde casa y tampoco me apetece. ¿Le metemos mano? ¿Se puede comer? Sí, creo que se puede comer. Vale, vale. Cuidado, ¿eh? El pan, tío. Madre mía, qué locura. Vale, esto era una de las cosas que quería que probases porque es de mis hamburguesas favoritas aquí en Valencia. Todo producto artesanal. A lo mejor se viene un calambrazo, ¿eh? Es trivieso, ¿eh? Es la entrepierna. Yo te aviso. Vamos. El calambrazo que estoy sintiendo ahora mismo entera entrepierna es espectacular. La carne se deshace. Carne madurada, dry age. Todos los quesos que podéis encontrar los lleva esta hamburguesa ahumado. El pepinillo espectacular. A ver. Mirad el punto de la carne. Qué locura. Qué preciosidad. Qué bonito, ¿eh? Iba a decir, esta es mi favorita, pero quedándose ahí. Ya. Claro. Yo todavía lo puedo decir a sacar con pan, pero... El pan es un pan brioche, toque de mantequilla, tostadito. Muy bien, pasado por la plancha. Él lo escucha excelente para aguantar hamburguesa y no llega a ser un pedazo de troncho de pan ahí. O sea, es que está perfecto también. La cebolla caramelizada. No le pongo un pero, me casaría ahora mismo con la cebolla caramelizada. El carnicero no está soltero, ¿no? El carnicero. En esta vida hay dos tipos de comida cuando te gustan. Las que el último trozo se la podías dar a alguien y las que no. Y esta es de la comida que tú dirías, no te doy el último trozo porque es que está muy bueno. Te lo juro, ¿eh? O sea... Te deja un rechuchillo final muy bueno, ¿eh? Espectacular, tío. Atención con la Yusilusi y su pan mágico. Madre mía, qué locura. Esta es la del mes. Ellos van variando y tienen diferentes hamburguesas. Y eso mola un montón, se agradece. Y esta, en teoría, recrea, reproduce la Yusilusi tan famosa de Estados Unidos que es una carne que va rellena de queso a tope, a reventar. Vamos a darle el corte magistral. Oh, mamá. Se viene planazo. El quesito. Hostia, tío. Qué locura. Madre mía, qué locura. Oye, cómo huele diferente la carne, ¿eh? Aquí se nota muchísimo el olor de aquí. 45 días de maduración. Lo que se tarda en olvidar es tan gruesa, ¿eh? ¿Le damos duro? Uf, venga, va. Va. ¡Buah! ¡Ostia, la carne! Madre mía, el golpe. Esto es que punch de sabor. Directo al y cago. No, no. Te caes de espaldas, ¿eh? Si no sois muy fanáticos de los sabores fuertes de la carne, no sé si os terminaría de gustar porque es un sabor muy intenso. Eso sí, si te gusta la carne, la vas a disfrutar como un enano. Mira que yo siempre he dicho, me gusta más el chuletón que la carne picada. Pero en este caso sabe igual. Muy buena la carne, ¿eh? Muy rica. El queso le da perfecto. El contraste del pepinillo esencial. Casi por obligación para rebajar un poco el sabor tan fuerte que puede tener la carne. ¡Wow! Está buenísimo. Una entera, cuidado, ¿eh? A ser madurada tiene un sabor tan intenso que cuidado, ¿eh? Te pides una y... Esto es perfecto. Te pides una hamburguesa así, un entrante, y te vas a casar, vamos, más feliz que una perdiz. Y rolando. No, pero está muy buena, ¿eh? Está muy buena. Y lo bueno es que el cliente es un ingrediente como para atrapar el sabor de la carne. No te desabora la carne, no te desabora los pepinillos, el queso... En los huevos de gudas, sí, sí. El punto de la carne, perfecto también. Y el pan es el mismo, que te aguanta todo, como ha comentado Anders Stick, es perfecto, ¿eh, tío? Bueno, tú, panes de hamburguesas, habrás comido atrocidades... De las cosas peores del mundo. Claro. Habrás probado aberraciones de panes, ¿eh? Sí, sí. Panes que tú le tiras un ladrillo y aguanta el peso, ¿eh? Aguanta, ¿no? ¡Pum! Rompe el ladrillo. Que sirve como de almohada para 10 personas, ¿sabes? Que no se hunde, coña. Bomba, ¿eh? Crema de lotus, bacon caramelizado y doble carne con queso cheddar. Y llega el postre. Esta tengo especial ilusión, que la pruebes, a ver qué te parece. Porque yo sé que a ti los contrastes de dulce salado te molan. Meter crema de lotus en la hamburguesa, es una locura muy grande, ¿eh? No es mentira, ¿eh? Es una galleta de lotus de toda la vida. A ver qué tal. Madre mía, qué bomba. Visualmente es la más bonita de todas, ¿eh? Espectacular el festival de ahumados y esta combinación con crema de lotus. ¡Qué locura! Estamos los dos en plan... Tiene la galleta de lotus por aquí triturada. No, es de locos, ¿eh? Es de locos. Te deja loco, ¿eh? Porque hueles... Te deja lotus. Esa sigue bastante mala. Esta no la pongas, bro. Corta. Es que está preciosa, tío. La crema de lotus se me está llorando en la mano, ¿eh? Ponente, ¿no? El sabor. ¿Estamos listas? Vamos a llevar. ¡Dios! ¡Tío! Pero, ¿qué es esta bomba? Lo que estoy flipando, ¿eh? Está bonito. Pero, ¿cómo combina tan bien? Os prometo, me he quedado muy loco, ¿eh? ¿A quién se ha ocurrido esto, tío? No lo sé, pero ahora mismo, por favor, un monumento para esta persona. Ryan, un abrazo. ¿Cómo podéis combinar tan bien? Os prometo, chicos, que si venís a Vicantrotter... Está buena, ¿eh? Está muy buena. Eliminar esas barreras mentales de la hamburguesa con lechuga, tomate y huevo. Probad algo así, porque vais a flipar, ¿eh? Me gusta más que con la pinupate, porque la pinupate al final llega a ser algo tan cremoso y tan empalagoso. Esto llega a ser más suave, ¿sabes? Que es oscura. Muy loca, ¿eh? No había probado nunca una combinación tan extraña. Y eso, que nos estamos comiendo la hamburguesa después de no sé cuántos kilos de carne. No te sabe igual. Estoy viendo la estrella, literalmente. Estoy viendo la estrella ahora mismo. Qué bueno. Que no mentimos. Mirad los trocitos de galleta lotus que tiene. Buah, me ha sorprendido mucho, ¿eh, tío? Estás loco, ¿eh? Cuando veníamos de camino te he dicho, tengo una sorpresa. Y era esta, aparte de los ahumados. No sé por qué sabía que esta te iba a flipar, porque ya te conozco un poco y los contrastes... Me da mucha pena que te mire la... Qué buena, tío. Antes has dicho de no compartirlo, pero yo lo estoy disfrutando tanto. Voy a cortar esta parte de aquí, que es la que yo he mordido. Y te voy a ceder un poquito más para que termines disfrutando. Ya que viene invitado, así se deja quedar otra vez. Es más, ya que tengo para disfrutar, voy a meter el trozo de detrás en mente. Eso es. Aquí en la galleta. Eso es. De locos, ¿eh? De locos. Hablando de disfrutar, en tu canal nos lo hemos pasado pirata, ¿eh? Cómo nos hemos puesto, bribón. Nada, tendréis por aquí arriba el link. Vais a flipar. Si aquí estáis flipando, en el suyo... No, no lo cuentes. Que se dejen caer. Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Ahí está. Nosotros vamos a terminar mientras. Bueno. Eso va a caer de un bocado. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Pues vamos a terminar con un buen bocado. Yo he manchado el calzoncillo. Lo tenía que decir, chicos. Lo siento. Ni lo de la NASA, ni lo de la Luna como yo. Y yo ahora. Qué bueno, ¿eh, tío? Increíble, ¿eh? Hemos hecho bien en dejarla de postre. Bien pensado. El toque final... Ojito con el brownie loco. Atención lo que se viene. Ahí lo llevas. Yo nunca pillo postre, pero... No. Es una ocasión especial. No pillo nunca postre. Es tu cumpleaños. 50 comentarios. Felicidad. Es su cumpleaños. Es su cumpleaños, chicos. Es su cumpleaños. No, no, no. Brownie lo hacen aquí. Brownie madurado de 65, 10. El brownie casero. Helado vainilla. Típica combinación que no falla. De lado y de frente, tío. Este también, este córtalo. Dale, va. Mételo un tiento. Dale a ver qué tal está el brownie. Sin miedo, bribón. Buen troncho. Hostia. Está ardiendo, ¿eh? Cuidado que está caliente, ¿eh? Está más caliente que nosotros ahora mismo. Que nosotros después de la hamburguesa. Se cae, ¿no? ¿Qué tal? Uf, no. Calentito siempre entra bien, ¿eh? Sí. Esto es un postre empagoso, ¿eh? Tiene que usar el dulce. Y el chocolate. A ver, voy a meterle yo por aquí un poquito. A mí me gusta porque soy muy de dulce, pero esto a una persona normal le puede decir, hostia, es demasiado. Yo no soy muy de dulce, ¿eh? Pero... Esto es una bomba. Esto es... De locos. De locos, ¿eh? No le he hecho falta el ahumado aquí, ¿eh? Muy rico el brownie. Espectacular. Pero más espectacular tu visita por el canal. ¡Pum! Madre mía. Ahí lo llevas. Una cita perfecta. Una cita... Nos hemos desvirgado los dos en carnes ahumadas. Hemos probado los dos por primera vez la de Lotus. Se ha quedado registrado. Hemos compartido un momento espectacular. Yo creo que más no se puede medir. Infinitas gracias por dejarte caer, tío. Me ha encantado. Muchas gracias a ti por invitarme a este sitio. Por hacerme mi terpicación de la comida ahumada. Y sobre todo probando esa hamburguesa última de Lotus que me ha dejado partidísimo. Así que nada. Si habéis llegado hasta aquí, pues se agradece infinito. Pues darle al like. Es gratis. Darle a suscribiros. Pasaros fuera al canal de Stick. Darle también al botoncito rojo. Nos apoyáis infinito. Y os comemos toda la boca. Es más, me dicen que si le dan a like, YouTube puede ser que te envíe una hamburguesa de Lotus a tu casa. ¡Pruébalo! Por si acaso, pruébalo. Yo no me la jugaría. Y nada, espero que os haya gustado. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Y si os apetece seguir disfrutando del contenido, vais a tener aquí el vídeo en el canal de mi Panacota Stick. En el que nos vamos a desvelar lo que hacemos. Pero, ¿con este vais a flipar? Con este vais a flipar. Cuidado, ¿eh? No, no. Mucho cuidado. Se han juntado dos vídeos muy potentes, ¿eh? Muy potentes. Así que nada, os mando besos y abrazos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Yo les mando un beso a Umad también. ¡Oh! Un beso ahumado. Un beso ahumado. Pues nada. Nos vemos.